Estamos acá en un nuevo episodio de RutaCervecero.com Estamos con Claudio de Intrinsical, nuevamente en Intrinsical Bueno, ya ha pasado casi un año y la vez pasada que conversamos fue antes que hicieran la campaña ustedes De crowdfunding, que me parece que fue todo un éxito al parecer Es muy buena, yo creo que levantamos como 4 millones De hecho si te fijáis ahora abajo, cuando después demos una vuelta Ahí podéis ver dentro de una de las paredes, hay muchos nombres Y cada uno de ellos fueron personas que nos pusieron lucas para ese proyecto ¿Y cómo fue todo este camino? Porque igual ahora estamos en la Marcha Blanca Están como a punto ya de abrir Fue como, yo me imagino que mucho más largo quizás de lo que ustedes a lo mejor esperaban Claro, nosotros esperábamos tener nuestro primer presupuesto como en tiempo Nosotros esperábamos que fueran 6 meses desde que nosotros arrendamos la casa Después de cuando pasaron esos primeros 6 meses Dijimos ya, deberíamos demorarnos 6 meses más Y al final nos terminamos demorando como un año 6 meses Principalmente por temas de como permisos y patentes Actualmente lo que nosotros estamos haciendo no es como para las municipalidades O para el Ceremi, como para todas esas áreas, como medias municipales Y como de organismos públicos No es tan como conocido ¿Cachai? Porque por ejemplo las patentes que nosotros sacamos Son las mismas patentes que tiene Conchitoro O las mismas patentes que tiene CSU O las mismas patentes que tienen cervecería gigantesca El primer paso es como que ellos entendieran Que era lo que queríamos hacer Para recién ellos poder decirnos Esto es lo que necesitas hacer Para poder hacerlo Para que podáis llevar a cabo eso Y eso costó mucho Y por el otro lado Cuando ya entráis como en esa área De que se dieron cuenta O sea, ya sabemos que era lo que había que sacar Cuáles eran todos los patentes que nosotros necesitábamos Etcétera, etcétera Ellos también tienen una reglamentación Que es súper cuadrada Sobre cuáles son los requerimientos Que nosotros deberíamos cumplir Para abrir la cervecería Y el restaurante al mismo tiempo Y además estamos como con ley actualizada actualmente Entonces te empiezan a exigir cosas Que hace, no sé, un año no se exigía ¿Cachai? Que era No sé, a pesar de que nosotros igual Lo tuvimos del principio Que era como el diseño De todo el acceso universal Del baño universal De que pudiera venir gente Que por ejemplo anda en silla rueda Que pudiera venir gente Que anda con muleta O con movilidad reducida Que a pesar de que nosotros lo teníamos Ellos lo exigen así Como al pie de letra Nos costó mucho Y de hecho hubo un momento En que nosotros igual dijimos Como que llegamos a un punto De ya que hacemos ¿Seguimos dándole o en verdad Nos vamos a otro lado? Porque eran como tantas Las limitaciones que nos estaban exigiendo Que hasta un punto Que ellos nos dijeron Nos van a poder hacer cerveza En el lugar que ustedes quieren Por esto, esto y esto De hecho El otro día nos estábamos hablando Que hubo una semana Que fue como Bueno ya no Este fin de semana Decidamos si nos vamos O nos quedamos ¿Cachai? ¿Le seguimos dando O agarramos los equipos La otra semana y nos vamos? Pero al final Yo creo que igual Algo que nos ha caracterizado Nosotros por lo menos Como todo el equipo Que hemos sido Es como la perseverancia En seguir haciendo Lo que creemos Que es como Que es lo que nos gusta Que es como seguir el sueño Finalmente Como el típico cliché Como de seguir tu sueño Claro Y nos costó Pero de alguna forma Igual esa perseverancia Hizo que Lográramos estar donde estamos Que al final Es tener las dos patentes Poder producir legalmente Cerveza Poder abrir un restaurante Donde haya consumo De cerveza En el mismo lugar De hecho A nosotros siempre nos dijeron No, no se puede Como gente del rubro Nos decían No, no podía abrir Una cervecería Con la verdad potente En el mismo lado Y nosotros Como que íbamos a la ley Y ningún lado Decía eso Entonces era como No Claro, pero Nuestros brujos Es como de 600 litros Más o menos Poder hacer 550 Un poco más Este es la de maceración Que es como el primer proceso Nosotros hacemos Normalmente hacemos Como un proceso escalonado De maceración Es decir que La malta Y los diferentes gramos Que usemos Con el agua Lo escalonamos A diferentes temperaturas Con tal de Activar diferentes enzimas Y proteínas Que de alguna forma Ayúdan al sabor Y a la complejidad Como del estilo Que estoy haciendo Entonces partimos En esta Que es la de maceración Después la mandamos A esa Que es la del lauter Esa es la gracia Es como hacer un recirculado De todo el grano ¿Está limpia? Sí, no Está impecable Está impecable Está en este cambio Tiene un poco agua La gracia ahí Es recircular Entonces así recirculado Con tal de sacarle La mayor cantidad Obviamente más sabores Y azúcares al grano Y cuando esa parte Está lista A través de bombas Que está abajo Y esta es la gracia Del hervor La gracia del hervor Es de alguna forma Bajar el pH Sanitizar Y también Concentrar Un poco Como toda la muestra Y aquí es donde Le echáis todos los lúpulos ¿Y a tu producto De pH ¿Qué agua Usan ustedes? Nosotros tenemos El agua de Santiago Pero tenemos Como un filtro hermoso Y activo arriba Entonces el agua Queda como con casi nada Y de ahí Después nosotros Tratamos el agua Dependiendo Del estilo de cerveza Que nosotros queremos hacer Entonces si queremos hacer Ipa Le echamos más de cierta cosa Si queremos hacer light Le echamos más de otra cosa De alguna forma Como que El agua también Depende del estilo De lo que hagamos Ya, bueno Y tenemos Esa es la olla De agua caliente Y para allá Están los fermentadores Si queréis Vamos para Sí, yo me acuerdo Que este aparato Estaba allá Ah, estaba botado Estaba botado Estaba, no estaba Todavía instalado Me acuerdo Que tú de hecho Lo mostraste así como Claro Si te fijáis también Son las diferentes Temperaturas De la olla ¿Cachai? ¿Cachai? El match El lauter La olla El de agua caliente Y los nombres De los fermentadores Que significa Que también Son correctos Y ese Ese está 20 El reporte Selección Gaming Está 12 Este está 1 Porque está En maduración Este Aquí está No sé Que se parece No me acuerdo ¿Qué es eso? Es que ese Por ejemplo Ese Y ese Fueron también Nosotros Con el Transfunding Que fue cuando Vendimos ciertas cosas Que era por ejemplo La gente que tuviera Su cartel Y eso Hubo gente Que también Podía comprar El nombre Que ellos quisieran Para el fermentador Sí Me acuerdo De eso Entonces Rappi on the rocks El perro loco Y el reporte Selección gaming Fueron gente Que pagó Para que ese nombre Saliera En el fermentador ¿Cachai? Y el Vizcafuna Que es el que está Ya El chato Que lo vamos a Y aquí está La Alvir Que está Ya madurando Y claro Y en la línea De cerveza Que estamos haciendo Como Tuvimos de alguna forma Tiempo Antes de que nos dieran Las patentes De restaurant Para poder Hacer una experimentación Y todo Igual definimos Más o menos Como una línea De lo que queríamos hacer Entonces tenemos Como una línea De cervezas Que son Como estilos Muy clásicos Así como Muy cuadrados De guía Entonces tenemos No sé Los estilos Belga Como la Whitty Etcétera Tenemos los estilos Como alemanes Como la Pilsen Como la Alvir Que tratamos De alguna forma De encajarnos Dentro de Lo que se espera De una Pilsen Y por el otro lado Tenemos como Toda nuestra línea Como más experimental ¿Cachai? Que nos da Como no sé La imperia El stout Que le ponemos choritos O cervezas Que son con fruta De chilena Y eso por ejemplo La stout Con choritos Ese igual Es como nervioso Yo no No voy a salir De otros experimentos Parecidos Acá en Chile Por lo menos Nosotros siempre Con el nato Y el moy Nos gusta mucho Como el tema De usar ingredientes Que se usan Como en la cocina Chilena O en la cocina En general Y como eso Nosotros los podemos Adaptar dentro De la cerveza Y que de alguna forma Le entregue complejidad Sin Como que opaque El estilo De base Entonces siempre Le estamos dando vuelta A qué podemos usar Y nos pasa mucho Que no sé Llegamos Marte Acá en la mañana Y como Mira lo que encontré Y esto Vamos a usarlo Para esto Y cosas Siempre nos pasa eso Y tratamos de integrarlo Y la de choritos Fue porque Como que nos inspiramos Por la oyster stout Que los ingleses Le echaban ostras Para de alguna forma Para que hay cantar Y filtrar O sea Hay que clarificar A mejor Y todo Y nosotros dijimos Ya pues Echémosle choritos No más De alguna forma Probablemente Que no sirvió Mucho Para la clarificación Pero Es como una versión chilena Echémosle choritos Que sean choritos Ahumados Y hagámoslo Con un hervor Que sea de mucho tiempo Con tal de que Se desinfecte Y se sanitice Y todo Pero Y esa De hecho Fue Nosotros El brew house Es de 500 litros Como de 600 En verdad Y es la única Cerveza Que no nos hemos atrevido A hacerla 600 de una Porque todas las otras Es como ya Nos juntamos Con el Gustavo Lagos Que tiene una planta En su casa Como de homebrew Y fue como Ya probémosla Y el Gustavo Igual apaña Todos los experimentos Entonces como ya De mole Y esa fue la única Que hicimos De 20 litros Para ver si Como ya Que tanto chorito Le teníamos que echar Para que le entregaran Un poco a un mago Pero que no sea Un chorito Lo que me estoy tomando Y ese fue Como el único Match piloto Que hicimos Para después decir Ya sé que En verdad La otra Como han sido fruta O han sido especias No es tan grave Que usarla Como ahí Porque ya Si nos pasamos un poquito Como igual No es tan tan grave Como que te pasís Con 500 litros Choritos Y tenés que botarla No sé si vienes Una fermentadora ¿Ya o queréis Verlos daca? Porque allá Es como más Entretenido Para hablarlo Es que Para un poco Repetir el tour De la vez anterior Que fue Fue como que No había Hasta la cocina No sé si Había cocina No había Pero Habían dicho Que esta iba a ser La cocina Jeje Aquí tenemos La neypa Que estamos haciendo Acá tenemos Una sour Que hicimos Con Bericho Que es una sour Con maraguay Y hierba luisa Y sal De cagüil Y aquí No estoy seguro Que de ahí Ah aquí tenemos Una piso Check this Y el otro El de allá ¿Qué tengo ahí? Ah una XPA Que es como Una extra Peile Como estilo Australiano De Peile Un poco más Caramelosa Pero está buena Y esta va a salir El próximo sábado Hay un evento No on tap Que van a ser Pura Como cavit Como una levadura La levadura normalmente fermenta como entre 15 y 25 Esa es la que yo vi en que justo estamos conversando acerca de esa levadura ¿Y esta la hicieron con alguien más? No, la hicimos nosotros ¿Y esa levadura dónde la consiguieron? Nos pasó el Fabián Bueno, acuerdo La cervecería ¿Pero qué estilo es finalmente? La nuestra es Neypa Neypa La que hicimos con el Dani También es Wubokavik Y es American Whitt creo La levadura no está inscrita a un estilo en particular Se puede generar varios estilos A partir de la levadura Es que una levadura como que no te genera los flavors Al fermentar la temperatura es muy alta Y fermenta mucho más rápido Normalmente por ejemplo Nosotros la IVA la fermentamos a 17 grados Y se demora tanto tiempo Y 17 grados significa que tenéis que tenerla en frío Tenéis que controlar la temperatura y tal En cambio esta La podéis tener así Bueno, la fermenta a 35 grados Sin generarte ningún sabor Ni aroma como indeseado ¿Cachai? ¿Pero esta es la primera vez que lo están? Nosotros es la primera vez que lo hacemos O sea, hay que ver cómo resulta Igual está rica De hecho fermentó mucho más rápido Que cuando la echáis Y en una hora ya está fermentando Muy rata Muy agresiva Y... Sí, pues la idea era como... Bueno, en cervecería no sé si se use Pero nosotros acá como que lo hacemos Es que nosotros tenemos una levadura que nos gustó Le comentamos como nuestra cervecería amiga Y les pasamos leva Porque nosotros como cosechamos levadura y se la pasamos Y el Fabián nos regaló de esa leva El José María Pero él nos regaló la leva ¿Cachai? Entonces como que nos rotamos leva Y vamos probando, ocupándola Y como que igual colaboramos con eso ¿Y se puede reutilizar también? Sí, pues si a nosotros nos sobra mucho de una Llamamos a los de Hasta Pronto, por ejemplo O a Fabián también Y ellos se la llevan O de repente también lo hacemos con... Con Brewers Pues creímos en el grupo Chili Brewers Así que como chiquillos estamos cosechando levadura hoy día Los que quieran venir a usar, vengan Y llegan con sus tarritos Sanitizamos los tarritos Y se llevan las levaduras que nosotros mismos ocupamos Que igual les vamos Tarra de plata Y aparte son levaduras que igual están como frescas Y de la cerveza por ejemplo que han hecho Porque igual de muchas cervecerías Como tienen sus cervezas que son como de... Como de sus cervezas como de batalla Como insignias No sé si ya ahora del tiempo que... Puta, la Alvir es una de las que estamos haciendo Como estamos repitiendo la receta Igual al tener el Brewers Nos da la opción como de experimentar un poco más Entonces por ejemplo Hicimos otra Pilsen Que es una receta parecida a esta Pero no es la misma Pero de alguna forma Es como queremos tener una Pilsen ¿Cuál Pilsen? Todavía no sabemos Todavía estamos como en búsqueda de esa perfección de la receta Para decir ya, esta es la Pilsen que queremos sacar Lo mismo que la Alvir Queremos tener una Alvir dentro de la carta siempre Pero todavía no sabemos cuál va a ser la receta que nos va a dar esa Alvir De alguna forma el Brewers igual nos da como esa posibilidad de... De que no nos exige, por ejemplo, una tienda o un bar Necesito que sea la misma que me pide este Porque la gente me pide esa Nosotros igual nos damos de alguna forma la libertad de ir probando O por ejemplo la IPA que sacamos Todas las IPA que hemos hecho son diferentes Porque para nosotros como... No sé, la IPA es un estilo como tan versátil Que es como probemos IPA ¿Para qué vamos a hacer una que...? Claro Entonces como que probamos lúpulos Probamos probando lúpulos nuevos que van llegando Hacemos IPA con esos lúpulos Hacemos NEIPA con algunas nuevas nuevas que llegan Pero... Siempre va a haber una IPA O una APA O alguna cerveza muy lúpulada Pero... Todavía la estamos dando vuelta a la receta Pero... Lager, por ejemplo... Si usamos la moda vamos a tener Lager A nosotros nos gustan mucho las Lager Entonces... Por ejemplo tenemos una Fest Beer Que también vamos a pichar un rato Que está así... Muy buena Y son... Yo creo que un gran porcentaje de las cervezas Que nosotros hacemos Son cervezas porque a nosotros nos gusta tomarla Así... No es tan como... Como... Que yo creo que igual lo deberíamos hacer un poco Que es como guiada por lo que le gusta a la gente Ya sabemos que le gusta la IPA por ejemplo Entonces hacemos IPA más o menos como nos gustan a nosotros Pero muchos de los estilos son por ejemplo No sé... Por la Pilsen, la Aldir, la Fest Beer Como estilos más Lager, ultra tomables Que nos gusten a nosotros Y nos gusta tomarlos Entonces hagámoslo Si queremos tomarlos también Si... De hecho es como nuestra segunda cámara es frio Me parece que acá se mantiene la temperatura súper baja Si... Porque la cámara es frio está justo acá ¿Cachan? Entonces igual le baja frío Y como nosotros mantenemos las puertas cerradas Todo el puerto se mantiene al lado Como esta guay Lo subimos lo que voy a pinchar Y acá... Bueno, tenemos también todos los murales que hemos pintado en la pared La Nico lo hizo Nico Thai Si... El mueble va a explicar ahora la parte de acá Si... Aquí... Esta es otra área de producción que necesitamos Porque el Ceremi nos obligó Nos obligó Nos obligó a agrandar la cocina Y... Y teníamos los fermentadores ahí atrás Porque... En el momento fue un dolor de cabeza Porque fue... El Ceremi fue así Ya tienen una semana para hacer todos los cambios Y dejen allá la weá piso lavable a metro ochenta Mirando como estas son las cosas Fue mejor Porque... Hoy tenemos la... Los ventanales acá Entonces cuando abramos Vamos a levantar las cortinas Y todo el mundo va a ver que acá está... Que acá se produce sorpresa Que la vaya a poder ver aquí mismo Nos vaya a poder ver lavando barriles Eh... Llenando barriles de un fermentador ¿Cachai? De repente haciendo un dry hop aquí Me queda interesante que alguien esté comiendo y lo pueda ver Es muy divertido Porque es súper divertido Además cuando haces un dry hop Salen muchos aromas Los olores ¿Cachai? Es súper divertido Eso como para... No sé Para alguien que... Que le guste la cerveza harto O alguien que no cache nada Venir un día tempranito Como a la hora de almuerzo Y sentir el aroma De la marca El grano echándolo a las ollas ¿Cachai? Tengo una última pregunta Que tiene que ver un poco con la contingencia Y un poco como que calzó La Marcha Blanca Usted El lanzamiento O sea, apertura al público Con lo que está actualmente pasando acá en Chile Digamos No sé cómo... Eh... Cómo le puede afectar O no, digamos O en general ¿Qué opinas tú de lo que está pasando? Ya, nosotros hicimos... El primer día de Marcha Blanca Fue el viernes 18 Que fue cuando empezó la marcha Cuando empezó como todo Todo el movimiento De los últimos días Y ese era nuestro primer día de Marcha Blanca De ahí en adelante Ya, no sé Venían 60 personas Llegaron como 30 Igual llegaron Y... De ahí en adelante Nosotros nos tomamos toda la semana Para... La cerramos Porque fue como... Obviamente no podemos hacer como... Nada con lo que está pasando ¿Cachai? De alguna forma igual Igual nosotros lo tomamos como un periodo como de reflexión De contingencia Y... Tanto nosotros ir a marchar Como ir con el personal Y conversar como... Como lo que está pasando Mientras... Durante esa semana Después del viernes 18 Para nosotros El... Como te decía recién Era como un espacio como de inclusión Como de que... Todos somos bienvenidos Y de alguna forma nosotros que esperamos que son espacios En que... Se genere opinión Que se generen discusiones Que independientemente de quien sea Hay una conversación Y se generen puntos de vista de... Entre todas las personas De alguna forma Si te fijáis en... En cómo está diseñado el mobiliario Está diseñado para que compartáis el espacio Con gente independientemente Si la conocí o no Y... Por esa línea Nosotros trabajamos con Bibliotank Que... Tenemos una alianza Que ellos son como una consultora Que se dedican a hacer como... Fomento a la lectura En todas las áreas Pero más que nada Como en... En jóvenes y adultos Y con ellos desarrollamos como... Conversatorios dentro de este espacio Entonces... Ellos de hecho en este espacio Se juntaban a... Nos juntábamos en verdad A hacer conversatorios A hacer conversatorios abiertos En el que nosotros decíamos La cerveza ya está abierta Para quien quiera que vengan Y vamos a conversar Sobre las diferentes cosas Que está pasando Y eso lo hicimos durante... Creo que fue... Como... Lunes y martes Ponte tú Y... Vino gente Vino gente Que no había participado nunca Con Bibliotank Vino gente de Bibliotank Y se dio como una... De alguna forma Un espacio como de contención Y de conversación Como súper bueno Y de alguna forma Diferentes puntos de vista Sobre todo lo que está pasando Y... Y lo encontramos súper interesante Como para seguir replicándolo Y eso es lo que estamos haciendo actualmente De hecho desde el miércoles Hasta el sábado de esta semana Han habido como conversatorios En este espacio Y es algo que nosotros Desde un principio Teníamos presupuestado ¿Cachai? Que en nuestro segundo piso... Yo me acuerdo cuando hablamos Hace casi un año atrás De eso Que ustedes querían tener Como los espacios En el segundo piso Para justamente Todo ese tipo de actividades De hecho fue bacán que se diera eso Porque para nosotros El segundo piso siempre fue Un espacio que Era para las personas De alguna forma nosotros decíamos Este espacio es para la gente Y ojalá que la gente venga Y nos diga como Oye se me ocurrió hacer esto ¿Por qué no lo hacemos en este lugar? De modo Y... Funcionó con mi publicidad por lo menos Hasta ahora está funcionando muy bien Y... Es el espacio que nosotros Desde el principio Lo teníamos presupuestado Para que sea un espacio En que se hagan conversaciones En que se hagan charlas En que se hagan... En que se hagan talleres En que se hagan ciclos de cine Ciclos de comedia Ciclos de teatro Y que de alguna forma Haya cultura Al mismo tiempo que hay cerveza Para nosotros también La cerveza siempre ha sido cultura Como que es parte como De un área gastronómica Y es gigantesca Entonces... Siempre quisimos que fuera... Que haya... Que haya música Que haya poesía Que haya teatro Que haya conversación Que haya de alguna forma opinión Y que... Conversemos con el que está al lado mío También por... De alguna forma Por eso también nosotros La forma en que te atendemos Que te tenís que parar a la barra Si querés pedirte una cerveza Y te la dan en la barra Y si querés pedir un plato de comida También te va a ir a la barra Porque de alguna forma Queremos que la gente Que venga a este lugar Sea como... Un actor activo Dentro de lo que está pasando Y dentro de... Lo que nosotros producimos Al mismo tiempo Entonces que... No... Que de alguna forma Interactúe con el que le está sirviendo La cerveza Y que pregunte Y que nosotros podamos Como guiarlos En que... En que les gustaría como tomar Que prueban la cerveza Que prueban esta otra cerveza Que prueban todas las cervezas que quieran Hasta que estén conformes Con lo que están haciendo O sea con lo que estén tomando Y que de esa misma línea Ellos sean como... Como agentes activos Dentro del mismo espacio En donde están Que no vengan solo como a... A ser como... Consumidores En donde están Muchas gracias Gracias por ver el video.